Me dices que te has vuelto a enamorar Que tienes otro amor mejor que yo Que si te ama y si sabe apreciar Todo aquello que nunca te aprecié yo Que te sientes tan bien con mi rival Que te derrites con solo escucharlo hablar Que te comprende y en todo te tramo Y que sin duda es mucho mejor que yo Pero yo sé que es lo que busca de ti Es procederte porque sabe bien fingir Y que aquel día cuando se canse de ti Tendrá pretextos para alejarse de ti Y también sé que mucho vas a llorar Al darte cuenta que tu amor pudo burlar Y arrepentida a mi lado volverás Y ya mi amor no lo volverás a encontrar No seas ilusa de atreverte a comparar Una atracción con un verdadero amor Porque no puedes ante Dios ocultar Que te entregué mi corazón y mi pasión Muchos defectos por amor te soporté Y no sé cómo se los podrás ocultar Yo te aseguro que cuando él te haga el amor Me extrañarás y mi nombre pronunciará Pero yo sé que es lo que busca de ti Es poseerte porque sabe bien fingir Y que aquel día cuando se canse de ti Tendrá pretextos para alejarse de ti Y también sé que mucho vas a llorar Al darte cuenta que tu amor pudo burlar Y arrepentida a mi lado volverás Y ya mi amor no lo volverás a encontrar Y ya mi amor no lo volverás a encontrar Y ya mi amor no lo volverás a encontrar Y ya mi amor no lo volverás a encontrar Y ya mi amor no lo volverás a encontrar Y ya mi amor no lo volverás a encontrar Y ya mi amor no 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 volverás a encontrar Gracias.